Tijuana, Baja California, un cuerpo masculino fue localizado en la canalización del río Tijuana, en la colonia mineral de Santa Fe. Foto, Unirradio informa la víctima presentaba varias lesiones contundentes y se encontraba en sumersión incompleta. Agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado, PGJE, acudieron al lugar del hallazgo para realizar las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo. Se presume que el oxiso es un hombre de entre 20 y 25 años de edad, pero su identidad permanece como desconocida. Esta nota incluye información de Unirradio informa en esta nota, Tijuana Canalización Río Tijuana Hallazgo Cuerpo Mineral de Santa Fe.